No te sueñes que te quiero tanto, que hace rato está mi corazón, veniendo por ti, veniendo por ti, aquí yo vuelvo a despedir. No te sueñes que te quiero tanto, que hace rato está mi corazón, veniendo por ti, veniendo por ti. Lleva, llévame tu bicicleta, oye, venga, llévame tu bicicleta, que está en ti que no me muestras en la luna, yo no quiero ir a barcelona, me va, llévame tu bicicleta, oye, venga, llévame tu bicicleta, que está en ti que no me muestras en la luna, yo no quiero ir a barcelona. ¡Ajú! ¡Suscríbete! No, 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 no